Vamos a mostrar tu gusto Un beso manda a todos tus colegas Músicos, compadre Reddinámico Junior Iglesias de Barrango, compadre Vamos, avanzamos Quieres echarme al olvido, pero se te parte el alma Es difícil que me olvides, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Puedes hacer lo que quieras Sabes vida mía, porque lloro, porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Y de encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo a las flores, recuerdo siempre de tus amores Sufriendo a solas, chatita mía, tu deseo Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Recuerdo siempre de tus amores Y de encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Pasan las flores, recuerdo siempre de tus amores Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo a solas, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Subtitulado por J.S. Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado Si estoy fuera de tu corazón Sé, vendedor, pocas palabras Esta vez tendrá que ser distinto Hoy que soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado O si estoy fuera de tu corazón Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de qué tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión ¡Gracias! 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 孫... ¡Gracias! 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 Esta vez tendrá que ser distinto, hoy qué sorpreso de la confusión. Quiero saber en dónde estoy parado, si tú vienes a otro o si lo has buscado. Pongamos fin a nuestra relación, porque no me das corazón, la seguridad de un amor a toda prueba. Sabes de que tengo razón, se nos apagó la pasión, tan solo queda. Ser lo suficientemente decidido, para dejar lo nuestro en el olvido. Y abrirle las puertas a un nuevo cariño, que nos devuelvas algo la ilusión. ¡Gracias! 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 Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver al perderte no No sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto y con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Si me verás en las puras cantinas, gritando tu nombre, tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor A ti le puede ser que por acá tengo miedo Creo que sí, compadre, dime Luna Ya no brillan las estrellas de mi cielo Y a la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste, vida mía La alegría que ayer vi se terminó Ya las flores del jardín se marchitaron Y a los pajarón no cantan, se han callado De mis ojos un brote el llanto y más no aguanto De mis ojos un brote el llanto y más no aguanto Y de tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dime Luna, cómo le hago con mis penas Y aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime Luna que regrese por favor Dime Luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Dime Luna que la extraño y que la quiero Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dime Luna, cómo le hago con mis penas Y aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime Luna que regrese por favor Dime Luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamuchilito Tiene que amarte este enero pasado Un amor ahí se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchas igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocido Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo A ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende a quien da más dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como el de traicionero Vi al gobierno como un tigre manso Porque no hay que esperar nada bueno Te confías y te sacan las uñas Y se come hasta su propio dueño No confiesa aunque estés arreglado Cuando yo me muera Cuando yo me muera No quiero que ellos Hagan una fiesta con el corte señor No se lleva bien hoy Que traigan los mariachos Para que me canten Mis propias sanciones Cuando yo me muera Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me deje Para que me deje Para que me deje En el lugar de casa Para que me deje Para que me deje En el lugar de Nada En el lugar de Nada Boteas deайте Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una caneta que venga enseguida Para que me dejes como despedida Cuando ya me dejes con la tierra encima Mándale una caneta que venga En paloma para que tus alas se llengan Cuando ya me dejes como despedida Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una caneta que venga enseguida Para que me dejes como despedida Cuando ya me dejes con la tierra encima Mándale una caneta que venga 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 me olvidé de ti yo te juro por el cielo que haya dolce andado me acordé de ti que porque llegué es tan tarde en tarde o más temprano la cosa es llegar para la más tarde que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar ya no te imagines cosas métete a la cama por amor de Dios pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos con papi a dormir los dos y que estás despierta vengase con papi a dormir los dos doscientas gente lo van a escoltar abriéndole paso por donde caminan un maestro para los estudiantes que apenas empiezan a alargar la vida el ejecutivo, el empresario, el hombre sencillo con gran poder el jefe, el jefe, el cachante, el diamante no es un teniente ni es comandante es un coronel allá está muy activo y es ejecutivo en la organización se extiende en todo su dominio y está con los chinos también se entendió Soma cultos, gana socios y en los negocios no hay competencia sigue siendo aquel ranchero que dejó el arado y formó sorpresa La sombra del árbol me cobró allá en mi pueblito por Sierra Nevada me gusta el zumbar de los pinos con amigos entre azules montañas por ahí tengo un buen compadre que aunque bajito siempre está a la altura nos tomamos algunos tragos y el sol de mayo también nos alumbra Música Esa, señor de Canela legado a la herencia que le dio su padre el águila vuela muy alto esto de abajo por eso es un grande párdale no te olvido y estoy convencido que encontraste paz sentimientos sentimientos encontrados no me quebran no me quebran hermano fuerte me verás Música un cuarto para contarlo hay que vivir su vida un imperio logró con los años sigue trabajando como el primer día y el club vigila el rancho se activa el candado de inseguridad que suenen fuerte las guitarras porque demasiacan yo quiero escuchar la empresa la empresa sigue padelando claras son las claves ya saben quién es no tenían tenías comandante pero tiene rango de un coronel la chica para su gente tu nombre es sencillo que a nadie humilla el ejecutivo el bandate el cachante el diabate que se lee la vida pero pueden seguir por acá el ejecutivo y seguimos avanzando con más Música 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 Hace un año y hoy se cumple en este día Música Recordando que en tu brazo me dormía Música Y yo inocente, muy confiado Te entregué mi corazón Música Y el recuerdo de tu amor quiero olvidar Música Me quisiera Borrachar Del sentimiento Música Que quisiera Yo borrar Del pensamiento Música Pero es inútil Si borracho No hay más Que de ahorrar Música Pero el tiempo es justiciero Y vengador Y vengador Música Y a pesar de tu hermosura La se integran Música 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 Si hoy te sobran Muchos hombres Que el te quiera Música Y verán Más tarde No habrá nadie Quien se acuerde Música 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 Tres visiones importantes Son las que tengo En la vida Música Escapar de fuente grande Esto lo traigo En la mira Son las palabras Del Chapo Y hasta de su partida Música 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 Ya después que todo pase le daré mis intereses Para limpiar el camino y ser yo solito el jefe Tengo problemas muy grandes con las leyes mexicanas Quieren quitarme el poder porque les debo la gana Voy a darle mucha guerra, todavía me sobra lana Un día quisieron matarme allá por Guadalajara Andan muchos pistoleros, eso no sirvió de nada Pa' que matan a un judita, pa' que se me calentara Ya que acabe la tarea, brindaré con alegría Pa' que sepan lo que peso cuando yo estoy en la silla Con chitrones no hay comido, por ti más una costilla No puedo seguir hablando, le dijo el Chapo Soma A todos sus amigos que estaban en el penal Luego le mandó la clave con la que pude escapar ¿Qué dice cuando te conocí? ¿Qué dice cuando te conocí? Cuando te conocí Cuando te conocí La vida me enseñó ¿Qué dice cuando te conocí? ¿Qué dice cuando te conocí? ¿Qué dice cuando te conocí? Que caro cuesta ser feliz Si el precio se logro dolor, saber que te perdí es mi mayor error. Lo peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder. Y desde donde tú estés te recordaré. Y volverás conmigo. Y si sabe querer. Fue mi mayor error. Enseñame a vivir. Hablando con tu amor. Pero es mejor querer y después perder. ¿Quién te haber querido? Y desde donde tú estés te recordaré. Y volverás conmigo. Y volverás conmigo. Allá en la noche callada para que se oiga mejor. Amame mucho que así amo yo. 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 Yo quiero formar contigo el nido de mis amores, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el pobrecine, ay sí, ay no, yo soy como el pobrecine, que cuando canta te muere, amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Amame. 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 Muy bien la tierra, ¿a qué llorar tan bonito? Arturo, de eso se acuerda. Hombre de mucho talento, ese es Arturo mi amigo, le gusta cantar al viento, las canciones y corrido, no se olvida de sus tiempos, cuando él era campesino. Un rancho grande y bonito, no hay otro que sea mejor, tiene ganado muy fino, un tamaño bailador, también muchos sembradillos, con su naranjo semplor. Ya con esta me despido, juntando un caballo oscuro, cantando yo se los digo, si quieren también les juro, aquí termina el corrido, ese corrido de Arturo. Y estoy tan feliz contigo, Y estoy tan feliz contigo, que tengo miedo. Que un día de estos ya no estén más aquí en mi lecho, que me prohíbas tu sonrisa, que me niegues una caricia, Que ya no me adormes mis días, porque quiero. Y estoy tan feliz contigo, que tengo miedo, que todo este bello romance sea solo un sueño, Que tenga que despertar, que tenga que despertar, que se acabe esta magia que hay. Estoy tan feliz contigo, estoy tan feliz contigo, que tengo miedo. Ven, ven, dame un beso, y dime que todo es eterno, que nunca te vas a marchar, que sin mí no puedes estar, que está escrito en el cielo. Y estoy tan feliz contigo, que tengo miedo. Que todo este bello romance sea solo un sueño, que tenga que despertar, que se acabe esta magia que hay. Estoy tan feliz contigo, que estoy tan feliz contigo, que tengo miedo. Ven, ven, dame un beso, y dime que todo es eterno, que nunca te vas a marchar, que sin mí no puedes estar, que está escrito en el cielo. Ven, ven, dame un beso, y dime que todo es eterno. Ven, ven, dame un beso, y dime que todo es eterno. Ven, ven, dame un beso, y dime que todo es eterno.